Bueno, os quería contar un poco pues la rutina que yo llevo con mi pelo, el color que llevo, el corte que llevo, un poco pues todo eso y también pues deciros pues desde mi visión personal cuáles son los mejores productos y deciros un poco pues todo desde mi punto de vista, desde el tipo de cabello que yo llevo ahora mismo. Estoy pensando, aún estoy decidiendome y por eso todavía no me he teñido que me estéis viendo las raíces que llevo, monumentales, pues esto se debe a que aún estoy ahí que no sé si teñirme el pelo de negro, de castaño y estoy ahí con la duda de cambiarme el color del pelo ya porque un año ya de rubia ya me aburre y entonces pues os quería hacer un todo sobre mi pelo llevándolo corto, llevándolo rubio y luego pues más adelante cuando me crezca y lo lleve ya de otro color pues daros mi visión. Pues utilizando otro tinte, otro, y llevando otro corto de pelo porque mi pelo cambia mucho dependiendo de la largura en la que lo lleve. Bueno, en pelo largo, en una largura considerable, mi pelo es muy graso en lo que son las raíces y en lo que son ya las puntas es muy seco. Pero claro, al llevarlo corto he descubierto que mi pelo pues engrasa muchísimo más y por lo tanto llega hasta la raíz la grasa por lo que las puntas las tengo súper grasas al igual que la raíz. Ya no lo llevo seco, al revés, ahora mi pelo es pura grasa, hay que estar lavándolo muchísimo y vamos, no lo llevo nada estropeado pese a las decoloraciones, por eso mismo, por la cantidad de grasa que tengo en mi pelo porque lo tengo súper graso. Cuando lo llevaba largo, utilizaba constantemente champús reparadores porque claro, aunque lo tuviera graso, la grasa se lo llevaba a una parte pequeña de mi cabello pero el resto no llegaba a la grasa por lo tanto no se hidrataba. Entonces necesitaba pues repararlo porque lo tenía súper seco en las puntas pero muy muy seco, de medias a puntas lo tenía súper seco y siempre usaba pues champús reparadores, abocionadores y todo que fuera pues en esa sintonía, en lo de reparar y en reparar puntas, todo eso. El último que hice fue el de Timotei, el reparador de la marca Timotei, cambiaba de marca constantemente para que no se acostumbrara mi pelo a una marca. Ahora en pelo corto estoy utilizando pues champús para pelo graso porque son champús pues que intentan pues que no produzcas tanto sebo y te duen un poquito más que el pelo sin lavarse porque si no es que tendrías que lavártelo dos veces al día porque si con la grasa que producimos los que tenemos el pelo graso y encima le vamos corto, tendrías que estar lavándolo constantemente y eso no puede ser porque se resiente el pH, no. Entonces utilizo un champú para cabello graso que me va súper bien y que tiene un olor ideal que es el de naturaleza y vida, es un champú bastante natural que no tiene parabéns y todo eso. Entonces pues ese es el momento que funciona muy bien y desde que lo llevo corto es el que llevo usando. En cuanto a mascarillas y acondicionadores, ahora llevándolo corto no utilizo absolutamente nada porque es que no lo necesito, lo tengo súper hidratado, lo tengo muy graso y si encima me estuviera echando ahí potingues pues ya sería el desastre. Pero cuando lo llevaba largo sí que me acuerdo que utilizaba mascarilla, a ver, mascarilla utilizaba una semana sí y una no. Y luego el acondicionador lo usaba todas las semanas. Cuando lo llevaba largo es que me lavaba la cabeza una vez a la semana o dos veces a la semana, algo así. Y bueno, pues la mascarilla era pues cada un lavado sí y un lavado no. Y lo que es el acondicionador siempre, siempre lo tenía que echar acondicionador. Cuando lo llevaba largo al tenerlo tan estropeado de medios a puntas porque lo tenía súper seco, etc. Tenía que utilizar mucho serum y mucho aceite de argán. Estos son los que yo utilizaba, os voy a ir poniendo por aquí fotos. Estos son los que usaba, tanto aceite de argán como serum. Luego encima me usaba el spray de este para que no te diera... El spray este de calor de 3,5 para que no se estropeara. Tenía que echarlo de los potentes. Entonces ahora como lo llevo corto y lo llevo bien, no estoy utilizando absolutamente nada. Lo único, el spray de calor porque yo ahora con el pelo corto o me doy plancha o me doy plancha. Ya no sé el secármelo al aire y que yo siempre intento secármelo al aire. Pero es que la plancha si no me lo aliso llevándolo corto, parece que llevo el pelo a lo afro porque lo tengo muy encrespado. Entonces cuando lo llevaba largo pues no sé, es como que los rizos se me acumulaban un poco abajo pero ya está. Pero cuando te cortas el pelo, no sé si esto lo pasará más gente, pero a mí por lo menos me pasa cuando me corto el pelo. Es como que hay como más volumen, se me riza muchísimo. Pero es que el pelo no es un rizo bonito, es como alguna ondulación por ahí rara, el resto liso. Entonces hay que pasar la plancha sí o sí y por ello siempre, siempre, siempre lleve el pelo corto, lo lleve largo. Pero el spray para el calor de 3 meses siempre lo uso. Yo una de mis manías de la ducha es que siempre me ducho con agua fría, aún en invierno. Siempre agua fría, no puedo con el agua caliente, es algo que no puedo. Yo siempre tiene que ser agua fría. Y entonces pues con el agua fría se supone también que es buena para el pelo, que te lo deja como menos encrespado y todo eso. Pero vamos, es que yo no me lo creo mucho porque yo sigo teniendo el pelo encrespado y siempre me lo hago con agua fría. Así que eso yo creo que es más una ley en lo urbana que en realidad. Porque yo sigo teniendo el pelo encrespado, aún llevándolo graso, lo tengo encrespado. Pero vamos, yo siempre he con agua fría porque el agua caliente no la soporto y aparte dicen que es mala parar el cabello. Así que siempre hago afía. Bueno, en cuanto al corte, el corte que llevo ahora no se corresponde a cuando me lo corté. En un principio el que me hice fue el de el zapata aquí cuando se acababa de hacer el corte, que es el corte pixi, pero súper corto, con el flequillito, etc. Os voy a dejar aquí una foto. Este es el corte que yo me hice en un principio, pero me lo he ido dejando que crezca y entonces pues se ha convertido en esto. Esto llevaría esta parte de aquí, por aquí del agua y esto así porque con el flequillo como lo llevaba pues iba desnivelando. Todo lo que hice hace aproximadamente un mes o algo así fue igualarme el pelo, igualé todo y entonces ya lo llevo en el corte pues como una media melena, todo de igual, al mismo nivel. Y este corte creo que se llama un bob. Así que creo que llevo ahora mismo un bob y bueno pues así es como lo llevo de largo. Y ahora pues lo que te ría es ya dejármelo crecer, pero del todo porque yo cuando me corté el pelo decía, no, que no me arrepentiré porque es que lo llevo súper estropeado, necesito cortármelo. Sí, pero es que aún así te arrepientes porque es que yo ahora estoy viendo las fotos que cuando llevaba el pelo súper largo, negro y era como, ¿por qué me lo tuve que cortar? O sea, es que no me gusta nada. Me dicen que me quedan bien y tal, pero es que a mí no me gusta. O sea, a mí me gustaba mi pelo largo cojones y el pelo, no sé. Ahora algo así no puedo coger pelo, o sea, lo único que tengo es por aquí. No me gusta, a mí me gusta el pelo largo así que ahora lo que voy a hacer es ir dejando que crezca y el rubio va a ir desapareciendo dentro de nada. Bueno, en cuanto al color, he ido pasando por una serie de procesos para llegar al que tengo ahora mismo. Y lo primero fue pues que lo llevaba a negro y entonces lo que hice fue usar el eliminador de cantidad de palar. Me quité el negro, o sea, me quedó como un rastrojo así rojizo, un castaño rojizo o algo así. Y bueno, ese fue el primer paso. El siguiente fue ir decolorando el cabello. Lógicamente no lo tengo rubio natural, tengo una especie de castaño. Entonces, para decolorarlo utilicé el aclarante de Nordic Blonde porque no quería dañar demasiado el cabello. Quería pues aclarar el color, pero estropeándolo lo menos posible. Entonces utilicé ese producto. Cuando usaba ese producto, pues cogía mechones y algunos mechones pues con plata, me lo hacía como mechas yo en casa, con plata. El color que me ponía era el 10.1 y en el resto del cabello que quedaba así plata me ponía el 7.1. Que es pues un rubio ceniza más oscuro el 7.1 y el 10.1 un rubio ceniza más clarito. ¿Esto cómo lo hacía? Pues lo primero era ponerlo en Nordic Blonde, dejarlo cuantos minutos lo que pusiera en la caja, me lavaba la cabeza, me lo secaba y ya entonces hacía lo de las mechas con papel plata, con el 10.1. Bueno, me hacía las mechas y una vez que tenía todo el cabello con las mechas en la plata, el resto del cabello que quedaba sin teñir ya pasaba el otro color, el 7.1. Y pues con eso se me quedaba como un rubio como a mechas en unos tonos bastante claritos y con el reflejo ceniza muy importante porque cuando te haces la clara en tenor de y blonde se te queda como un rubio pollo bastante potente, un amarillo pollo muy potente y muy bonito. Y entonces pues para quitarte ese rubio pollo hay que utilizar pues el reflejo ceniza para matar ese reflejo totalmente y que se quede un rubio lo más natural posible. Y eso es lo que he estado utilizando todo este tiempo y bueno, pues este es el color que se ha quedado. Ahora lo veréis que lleva una raíz bastante importante pero bueno, pues vosotros fijaros en lo que es el resto del pelo que es así como a mechitas, en un rubio y otro rubio más clarito. Y este es el color que llevo ahora. Llevo un año con este color de pelo, con el pelo corto, bueno cuando lo corté lo llevaba bastante más corto pero no sé, no me gusta, no lo estoy dejando crecer. Y ya cuando me crezca, cuando tal, le meteré un poco de tinte no sé si castaño o negro, estoy ahora ahí decidiéndome y cuando lo decida pues ya teñiré. Y adiós el rubio y adiós el pelo corto porque lo quiero llevarle largo ya. Y bueno, pues por eso quería hacer el vídeo de todo sobre mi pelo ahora que llevo el pelo corto y que me acuerdo, bueno me acuerdo, es que lo estoy utilizando ahora en los productos. Y lo que es la rutina y todo eso quería hacerlo ahora porque en un tiempo me voy a teñer ya el pelo, me lo estoy dejando largo y cuando lo lleve largo utilizaré una rutina diferente. Y cuando lo lleve de un color oscuro, pues el castaño o el negro también necesitaré una rutina diferente que para un rubio. Y por eso pues quería hacer ahora lo que es el vídeo de la rutina de mi cabello para que veáis las que tengáis el pelo más o menos como yo ahora, tengáis ahí este vídeo. Y luego cuando otra persona lleve el pelo como lo lleve yo en un futuro, pues también tenga otro vídeo también. Vamos, que haya dos vídeos para dos tipos de cabello diferentes. Y bueno, pues ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y bueno, pues ha sido así, no olvidéis darme un like y también si todavía no os estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo. Recordad que podéis seguir en las redes sociales como AlexSacari, así que tengo Facebook, Twitter, Instagram y también me podéis seguir en YouNow. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.